Aquí ya no se le antojo esos waffles que venden en Walt Disney World Que es como el que están viendo ustedes Pues con la wafflera que tengo Vamos a hacer juntos esta receta Para ver que tal nos quedan Hola yo soy Reynaldo y bienvenidos a un video más Ahora donde estaremos cocinando Fuera de pero con siempre la esencia Disney Y prepararemos los waffles que venden Con la hermelada crema batida Vamos a hacer esto Y esperemos que nos quede bien Para que ustedes también los puedan preparar en su casa La arena que yo utilicé es de la que ya venden en los supermercados Donde nada más le agregas el huevo, la leche, la mantequilla Y pues por supuesto nuestra wafflera de Mickey Que ahorita acabo de conectar Por eso no está indicado todavía el color rojo Al ponerse en verde Pues ya podremos empezar a preparar nuestro waffles En la estufa pues ya estoy haciendo la mermelada Y ya tenemos la crema batida también Para poder adornar o decorar Y que tenga mejor sabor nuestro waffles Y mi plato de Walt Disney World Que pues me traje de recuerdo Del hotel en el que me hospedé Pues ya saben que estos son los platos que utilizan O que quedan en los parques Comenzamos porque ya nos aparece en azul El signo o el icono de Mickey Ahora si agarramos la mezcla De la arena para hot case Y vamos a vertirla Aquí Para que nos quede bien nuestro waffles Ahora si cerramos Y esperamos a que termine de cocinarse Ahora si ya salió nuestro primer waffles Bien, lo agarro con la mano Gracias Este es el primero Ok, vamos a hacer diferentes Vamos a hacer varios Para ponerles diferentes ingredientes ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora pusimos este Para hacer de diferentes colores Y ya está a punto de terminarse Solamente nos falta uno más Para que vean todas las opciones O todas las diferentes formas de decorar Y pues como vieron Es algo fácil Ok, y ya salió de este color Usando un colorante artificial rosa Pero pues ustedes le pueden poner Del color que quieran Y bueno, así terminamos este video Espero que les salgan Que no les vaya a quedar como este Bueno, no me quedó tan mal Lo que pasa es que la mermelada Pues estaba Le faltaba espesar Pero en el otro Que les voy a mostrar Que fue el segundo que hice Pues ahí sí Salió bien Y pues hicimos el rosa Y bueno, hicimos diferentes decoraciones Formas, colores Nada más me faltó uno con Nutella Pero pues bueno Eso será para la próxima O las próximas recetas Espero que les haya gustado este video Déjenme sus comentarios abajo Si lo intentaron Les salieron Les sirvió Suscríbanse Denle manita arriba O pulgar arriba Y cliquen la campana Para que no se pierdan El próximo video Porque juntos Compartiremos la experiencia De nuestro viaje Hasta la Así Por arriba A ver Hasta la próxima Ha 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 ¡Suscríbete al canal!